a uno de los mejores músicos del mundo que anda... Yo ayer decía, y trataba de recordar, no lo sabía, vive buena parte de su vida en Europa, en realidad, Raúl Barbosa. El guitarrista vive acá en Concepción del Uruguay, acá, ocho cuadras. A veces parece mentira eso, sí. Lo voy a saludar, es Nardo González. ¿Cómo te va, Nardo? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Abelardo? Buenos días a la audiencia de Radio Animal. Y bueno, muy contento de la comunicación. Bueno, digo bien, ¿no? Digo bien. ¿Cuánto hace que sos guitarrista de Raúl Barbosa? Y con Raúl hace 26, 27 años que estamos trabajando. Trabajar es una forma de decir, porque, bueno, es una elección maravillosa. De la música, que lo hacemos con mucha alegría y con profesionalismo desde hace 17 años. Que, bueno, que Raúl me convoca y él vuelve a la Argentina desde París, desde Francia. Y en este momento giramos muchas partes del mundo. Hemos tocado en distintos lugares de nuestro país, de Latinoamérica, Europa, la China, África. Por distintos lugares del mundo. Una alegría muy grande participar de la música de un músico como Raúl Barbosa. Yo decía, ¿no? Uno de los mejores reconocidos del gran concierto de músicos argentinos, que son muy buenos, ¿no? Pero digo... Raúl es un músico que tiene los premios que tuvo Atahualpa Chupanqui, Astro Piazzola, Sosa. Y él, en Francia, mejor disco de Europa, cuatro veces. Y, bueno, Caballero de las Artes, Letras, Doctor Causa. Y, bueno, lo tenemos ahí, con mucha vitalidad y con muchas ganas de hacer música siempre. Qué maravilloso, qué maravilloso. Y qué orgullo, me imagino, ¿no? Acompañar un artista de estas características. Sí, sí, sí. Bueno, pero vamos a esos pergaminos. Yo sé que a veces sos un tipo de muy bajo perfil. Hoy apenas encontramos un par de fotos ahí donde estás riéndote con Raúl Barbosa en alguna de las tantas presentaciones. Viajan mucho, ¿no? Sí, 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 sí. Acabamos de terminar una gira muy larga en el Concierto Brasil. Todo es diferente. Hicimos, tocamos en Brasil, una presentación internacional de acordeonistas. Hicimos cuatro presentaciones. Luego, vinimos para Argentina y, bueno, hicimos alrededor de 30 conciertos este verano. Muy, este, estuvo muy lindo. Hicimos una gira por el sur de Argentina, por la Patagonia, San Martín de los Ángeles, Bariloche, Neuquén. Un ciclo en Café Berlín, por los aires, con cuatro presentaciones. Tocamos en Coquín, en la Serenata de Capayate, en el Festival del Chamomé. Lo que me voy acordando, así. Sí, porque por ahí son tan las presentaciones que, para recordarlas a todas, por eso tendría que anotarlas. Pero muy lindo, muy linda experiencia este verano. Bueno, bueno, de presentaciones en distintos festivales. Qué bueno, qué bueno escucharte, qué bueno saberlo. Bueno, pero ahora estás acá. Y acá es donde vamos ya a la información. Y es la convocatoria que estás haciendo para integrar un grupo. El Ensamble de Música Popular, dependiente de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER. Contame de esto, por favor. Sí, sí, sí. Bueno, aquí estamos ya lanzando la convocatoria para este año. El Ensamble de Música Popular, de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. Y bueno, con el que venimos trabajando ya hace un tiempo, ya hace unos siete años por ahí. Y bueno, este es el ensamble participativo, abierto, donde está, donde hacemos música popular. Música que se utiliza fundamentalmente de autoridades nacionales. Y bueno, es participativo, donde combinamos sobre todo la cuestión de los instrumentos, guitarra, batería, acordeón, piano. Y donde es un espacio, sobre todo la expresión, tan importante en estos tiempos, y creativo. Es un ensamble que tiene una fuerte dosis de creatividad, donde también los chicos se dan lugar para la improvisación, se dan lugar para la creatividad y para, bueno, la composición. Muchas veces en el tiempo real, que es algo que no sucede habitualmente. Esa es la diferencia fundamental que tiene este Ensamble. ¿Quiénes pueden participar? ¿Hay que saber música? ¿Hay que ya ser un músico eximio, un músico experimentado? ¿O puede ser alguien que esté comenzando? Es abierto, o sea que, el que quiere participar puede participar. El ensamble se conforma fundamentalmente de estudiantes en las carreras de música, pero también lo integran músicos de ceremonia, músicos que deciden participar de una experiencia de música popular, y se pueden acercar al ensamble y participar mediante el canto, mediante algún instrumento. Así que es abierto, es abierto a toda la comunidad, a la comunidad de Nuevares y la comunidad de Uruguay. ¿Y tiene algún costo de participación? No, 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 el ensamble es gratuito y, digamos, es parte, digamos, de las actividades de las carreras de música. Así que, simplemente comunicarse con, yo podría pasar un mail, que, bueno, que posiblemente ya lo debes poner por ahí, que es música.tdlu, arroba.facultado.mari.articiencias sociales, .wad.ru.at Ajá, bien. Y si no entrar, ¿debe haber algún Instagram un poco más fácil como para comunicarse, o no lo hay? Sí, con el Consejo de Carreras de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, también ahí, o también se pueden comunicar conmigo, con Nardo González, y yo automáticamente los vinculo con la parte institucional de la facultad, y de ahí se quedan, pueden quedar inscriptos. Pero es abierto, es un espacio abierto, y, bueno, los chicos disfrutan mucho de, bueno, de las presentaciones, de la música, y de hacer música que nos representa. ¿Y dónde ensayan? Nosotros llegamos a ser la sede de la Escuela de Música Seria Corrán, a las 25 de mayo y Estrada, los días martes a las 21 horas, y jueves a las 14 horas. Esos son los días de ensayo. Y, bueno, ahí es el laboratorio donde armamos las músicas del ensamble. Bueno, más allá de esta posibilidad de participación, te pregunto, porque andás por el mundo acompañando a Raúl Barbosa, estás participando de este ensamble y proponiendo, claro, a los músicos de Concepción del Uruguay que se integren, que se sumen. ¿Estás dando clases? También, sí, también estoy con mi tallercito, con mi taller particular, que estoy arrancando el ciclo este año, ya desde hace... Yo me acuerdo del año, estaba pensando, recordando, que desde el año 90, que comencé en Uruguay, por este taller, de manera ininterrumpida, y desde el año, ya estoy aquí, en Concepción del Uruguay. Es el taller trabajando hace mucho tiempo, y, bueno, estamos comenzando este año las clases para, bueno, para por ahí profundizar con el fin de género, con los instrumentos, con la producción artística, con la creación de canciones. Es un espacio que, bueno, que ya tiene su tiempo, y que estamos lanzando el ciclo lectivo, bueno, con mucha alegría, ya comenzando con muchos músicos y chicos también. ¿Es necesario tener conocimiento de algún instrumento o de música para hacer este taller? No, no es necesario, pero habitualmente, quien se acerca al taller, ya viene con muchas ganas de aprender, ya con música, ya con una fuerte doce de música, que es bueno, que todos tenemos música, y el taller se caracteriza fundamentalmente por eso, ¿no?, por arrancar la enseñanza y el aprendizaje desde el lugar que estamos, desde lo que conocemos y desde lo que queremos profundizar. Así que no es necesario un momento. Siempre lo importante en los procesos de aprendizaje, cuando uno va a aprender algo, es poner, tener ganas de aprender, y, bueno, comprometerse de alguna manera con ese aprendizaje. Y ahí, este, por ahí el secreto de esto de la música, ¿no?, la práctica de un instrumento, y, bueno, y también aprender de la música disfrutando de la música, buscando la parte creativa, la parte expresiva, que, bueno, es tan importante como, bueno, como crecimiento, como parte del crecimiento de todo, de cualquier persona, ¿no?, así que no es necesario tener conocimientos, no es indispensable. ¿Cómo se pueden comunicar con vos? ¿De qué manera? ¿Telefónicamente? ¿Por mail? ¿Cómo es? Sí, se pueden comunicar al, a, me pueden contactar por, por las redes sociales, nada, no sabes, o también, yo te puedo dejar mi teléfono, te puedo dejar, mi teléfono es 11-536-11-22. Y ahí se pueden comunicar y contarme lo que, en lo que quieren trabajar, y yo también ahí, este, les cuento también los espacios del taller. No tengo muchos espacios, no tengo muchos lugares, estoy bastante completo, pero algunos horarios tengo todavía. Bueno, bien, bien, ojalá, ojalá puedan acercarse, van a aprender con un verdadero maestro, un tipo reconocido, a nivel internacional como Nardo González, que está conversando con nosotros. Nardo, que sea todo para bien, te mando un abrazo grande. Bueno, Nardo, muchas gracias, y un abrazo grande para vos y tu audiencia. Ocho y media de la mañana, Nardo González, el guitarrista.